Woh, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Woh, oh, oh, oh Hay music, hay flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Quieres un besito o un naki Uy, explota como Narasaki Prende los motores, cago hasta aquí En la discoteca Jenny Llegaron los Ananaki, no le bajes El Curry sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree, que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El Curry sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree, que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba En el corazón están en la boca He dice que ella quiere decir que ella te contenta Y teorta Y te savez Y Mr. Fre主 quote al primer ¡Suscríbete!